En días pasados se juramentó como el nuevo presidente del Consejo Municipal del Distrito de Panamá al concejal Carlos Tito Lee. Lee informó a la prensa nacional los temas que se atacarán en estos seis meses que estará al frente como presidente del Consejo Municipal del Distrito Capital. Una de las prioridades nuestras aquí durante estos seis meses va a ser el tema de la recolección de la basura. Estamos viendo en los medios de comunicación la deficiencia que hay en diferentes sectores. En los corregimientos de Pacora, en los corregimientos de las Mañanitas, las 24 de diciembre y en otros corregimientos donde definitivamente se merece la atención de una vez por todas y un debate amplio aquí en este Consejo Municipal de cuáles son las medidas que se pueden tomar para hacer una mejor recolección de basura. No es competencia del municipio, sin embargo nosotros consideramos que esta situación se está empeorando cada día más y no vemos soluciones que necesitan los habitantes de esta ciudad de Panamá. El Distrito de Capital próximamente va a recibir a miles de peregrinos aquí en la ciudad y nosotros necesitamos de una vez por todas una ciudad organizada y limpia. Yo pienso que entre todos, la sociedad civil y las autoridades competentes debemos hacer un alto y hacer un gran programa para que de una vez por todas se solucione el problema de la recolección de la basura. ¿Usted de la consideración que esta facultad debería regresar al municipio? Sí, definitivamente. Nosotros vamos a hacer un debate en el Consejo Municipal donde también vamos a facilitar algunas recomendaciones al gobierno central para que también se considere que regrese nuevamente la competencia al municipio de Panamá. Además, el concejal Lee dijo que hará un llamado a las autoridades locales, a gremios del país y a miembros de la sociedad civil para realizar un ordenamiento territorial del Distrito Capital al tiempo que manifestó que solicitará un informe del uso de los fondos de la descentralización. Estamos viendo uno de los temas que vamos a también hacer las convenciones correspondientes van a ser los temas de las inundaciones, los desastres, en temas de la construcción que creo que también tiene que existir. Que toda la sociedad civil y todas las organizaciones y gremios de una vez por todas hagamos competencia y veamos un ordenamiento territorial aquí en el Distrito Capital. Esos son temas importantes. Y el otro, el tema de los fondos públicos del gran proyecto de descentralización. Una de nuestras responsabilidades en estos seis meses es que a fin de año se rinda un informe, una rendición de cuenta de cuál ha sido la utilización de los recursos de los fondos de la descentralización y cuáles han sido las obras que han beneficiado a los diferentes corregimientos. Oiga, honorable, ¿asume usted la presidencia una vez más sin descuidar el corregimiento? Sí, definitivamente es un reto que vamos a tener, que nos compromete más con el corregimiento de Pueblo Nuevo, un corregimiento que progresa día a día, un corregimiento que tiene la exclusividad de tener cuatro estaciones en el metro, una gran avenida 12 de octubre, grandes parques, actividades deportivas también que se benefician de una vez por todas a todos sus habitantes. Nosotros estamos comprometidos con ello de continuar trabajando juntos por el beneficio de la comunidad y los 18.377 residentes del corregimiento de Pueblo Nuevo. Uno a usted, por Dios y la patria, cumplir con todas las leyes... El concejal Mario Kennedy, del corregimiento de San Felipe, fue juramentado como vicepresidente. El mismo acompañará al honorable Carlos Tito Lí en la junta directiva del Consejo Municipal. Para Panamá Info 507, Alcides Quintero Batista.